Música Bueno amigos, buenos días Estamos aquí en Delhi otra vez Hola Estamos en un lugar que se llama Parang Esa es la parte de mochileros Esta es parte de Old Delhi Miren este es de desorden Obviamente uno dice No, esta cosa es de locos Y es Pero bueno, buscamos un lugar Tenemos dos días Vamos a ver una que otra cosa Que nos falta del Delhi Y bueno, dar una vueltica por aquí En Parang A ver que aquí Esto es parte del bazar Menbazar Donde básicamente hay todo tipo de negocios Todo tipo de Hoteles tipo Mochileros Y dar una vueltica En este cuento a ver como es Ya llegamos aquí Entonces al Lotus Temple Están visitados como el Taj Mahal También por muchos locales Entonces no puede faltar la visita A este monumento Ok Eso es un buen dato De hecho Como dice Marga Casi tuvo De las mismas visitantes Del año pasado De Taj Mahal Casi todos los turistas Son indios Pueden ver aquí Un poquito turista Pero no Si se hay Lo que pasa es que Para ellos Como es un templo Es importante para ellos Es gratis Algo bueno también para decir Y el turista no hace fila Porque la fila es bien larga Hoy es sábado Perdón Domingo Y pues Como pueden ver Es bien Profitado Entonces pues No madrugamos Porque nosotros apenas Llegamos hoy De San Bernanzala Entonces Son las Tipo las Once y media Entonces pues El calor es Extremo Un calor más Que el primer día Que llegamos aquí Yo creo que estamos A unos casi 50 grados Si 40 44 Dice que Puede llegar hoy Pero mire Voy a hacer un pequeño Sumo ahorita Para mostrarles Lo bonito De este templo Es que es muy diferente Es algo muy Es moderno Pero es Imponente Es muy bonito Entonces Pues no queríamos Terminar la visita De la India Sin conocer El Dottles De garden Ya vamos Acercándonos Y se ve bastante Imponente La verdad Es bien bonito Hay demasiados Turistas Miren la fila Y todos Son gente local Bueno amigos Ahí estamos llegando Y es bien Imponente Esto Lo grande Que es Divino Bueno no dejaron Tomar fotos Ni hacer video Adentro Pero bueno Les quiero mostrar Lotus Temple Más cerquita Son bastante estrictos Con Con la toma De fotos Y el video Dentro Entonces No dejan Tienen que venir Para que lo puedan ver Ustedes Con sus propios ojos Bueno amigos Ya salimos Es muy bonito Lo que aprendí yo Es que no es De ninguna religión Es de todas las religiones La gente que entra Ahí es a orar No deja obviamente Tomar fotos Y la toma De zapatos Es algo muy importante Para los Que lucen En los templos Si vale la pena Verlo Con la estructura Que tiene Las cosas Y bueno Es parte de él Ok De hecho Como pues Dice Si es una Dice que Esta es una casa De oración Para un lugar Y oración Y meditación De todas las Gente de las religiones Y las razas Y aparte De sus portales La voz De la Unuminidad Siempre estará Eh Subida En oración Y glorificación Del Creador del Universo Entonces Si amigos Es Obviamente Una Es una Lugar de religiones De todos los mundos Entonces Si es una cosa Una Cosa bonita Que donde No se ve Ningún tipo De De Diferencia De las De religiones Muy bonito Además El mensaje Es bien bonito Porque Aquí en la gente Un aprendiz Es muy importante Que respetar A la religión De las personas Y además Como la gente Vive Aquí respetando La religión De las De las De las Personas Todos viven En paz O sea Si no hay Un problema No existe El problema Que existe En otros lugares Si amigos Como si Ese es el mensaje Que siempre Dice la India Aquí La tolerancia De la religión Es algo Maravilloso Bueno Aquí estamos En Pará ¿Cierto? De locos ¿Esto Margaret? Sí Mucho comercio Mucho comercio Ahí vamos Con Miren Ese Este locos Esto Volvimos De El Lost Garden El Loto Tempo El Loto Y aquí Estamos Quedando Esto Se puede Conocer Como El Main Bazaar O Parang Parang Es el Lugar También Si usted Quiere Conocer La Deli Carca Un estado Turista Pues Este es el Lugar Mochileros Pues Eso sí No es lo más Divino del mundo Pero Esta Esta Este Para Parang Obviamente En los lugares Más Bonitos Pero No tan Indio O Que nos Sacaron De Esa Tu Tu De La Carretera Los mercados De Frutas Miren Que delicia Las frutas Sandías Esto De Cerliches Amás Mangos Y el calor Que está Haciendo En este Lugar Es Impresional Amigos Estamos Hablando Unos 44 grados Hoy No más Y Es Que el Viento Se siente Como Cuando Usted Le hace Con Un Secador Así Hirviendo Así Hirviendo Esta La India Esta Delhi En Parang Despidiéndose La India Ya Estamos Ya Esto Es De Los Últimos Cosas Días Pero No falta El videito Chévere Para que Vean Esto De Locos Es El Río La India Que llaman El India Como Es Como Le dije En Videos Antes Esto No Está Hablando No Esto Es Conocer Otras Cosas Ver La Cultura De La India Que Hacen La Gente Vente Esta Es El Vesiontario Del Chavo El Chavo Miren El Vesiontario Donde Nos Conseguimos El Hotel Se Pierde Uno Muy Rápido Por Donde Tres Por Aquí ¿Ves? ¿Ves? Backpacker Heavy ¿Ves? ¿Ves? Backpacker Heavy Ram Dara Ram Dara Ajá ¿Ves? 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 Thank you Thank you Colombia 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 Ok Thank you Salse ¿Ustedes pensarán que esto es lo más peligroso, que este es el sur de Bogotá, que esto es horrible? ¿Que aquí roban? No ¿Verdad? 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 No hay cosas Y para comprar, este es el lugar Derecho Miren, barberías Y llegamos No, este es otro Ay, no, mentiras Hola 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 Este es el hotel, muchachos. Para que miren las cablas. Y ahora es el hotel, a ver si llegamos. Este es el hotel. Llegamos. Bueno, este es el último room tour de este paseo, en India, mire, este es el hotel. Aire, en Delhi, espacioso, digamos hasta el mejor estado, se ve un poquito, un poquito feo esta parte, por ejemplo, de una verdad cosa, pero está limpio al menos, está limpio que es lo más importante, supuestamente tiene televisión, este es el baño, típica, que el baño cae, y bueno, este fue el último room tour de aquí, ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!